Y ya estamos en contacto con Malucha Pinto, otra de las actrices también que ha trabajado con Herbal Abreu, de hecho en Soltera Otra Vez 3, que está en pantalla actualmente. ¿Cómo estás Malucha? Muy buenos días. Buenos días Cecilia, aquí estoy en un remolino, la verdad, un huracán que ha pasado por mi corazón y por mi alma. Esa es la verdad. A ver, pero con la experiencia que tú tienes, con lo que tú, te ha tocado conocerlo, en fin, ¿alguna vez sospechaste, viste, te pareció que podría ocurrir algo así? No. Sinceramente, o sea, yo creo que, mira, mi sensación en todo esto es súper compleja porque lo que yo conozco de Herbal es solo luz. Un hombre muy respetuoso, un hombre muy delicado, muy sensible, un gran líder de equipos. Eso es lo que yo vi, sentí y recibí Herbal. Y todo lo que ha venido en términos de estas demandas, lo encuentro feroz, abrazo, por supuesto, a todas las mujeres que tienen esta experiencia brutal, digamos, de parte de él. Me parece que es algo que es algo que hay que abordar y que hay que enfrentar. También me parece que aquí hay una masacre. O sea que, ¿cómo decirte? La sensación que tengo es que la intencionalidad desde la prensa con esto, porque esto es algo generalizado, Cecilia. O sea, este no es el star de las teleseries que cae lapidado, digamos. Aquí hay, esta es una práctica generalizada, no solo en el mundo de la televisión, sino que en el mundo entero. Esto es el patriarcado, esto es... Claro, pero ¿por qué, Manucha, no entiendo bien esto de la prensa? Porque yo creo que, porque yo sé cómo se llevó a cabo esta investigación. A ver. Y fue una investigación que se llevó a cabo con manipulaciones, con falsedad, o sea, como poner a unos contra otros, con decir cosas que no fueron. O sea, aquí había una manera de abordar este tema, en que la intención, siento yo, no ha sido desenmascarar una manera de hacer las cosas en el mundo de la televisión, sino que ha sido una masacre realmente, una persecución, un ir contra Herbal, destruirlo, masacrarlo realmente. ¿De parte de quién? ¿De las denunciantes? ¿De la revista Sábado del Mercurio? ¿De los periodistas? ¿De la revista Sábado del Mercurio? Sí, sí, así es. Así es, y ha estado llena de cosas muy oscuras. Entonces, eso no quita que estas cosas hay que abrirlas, pero yo creo que la intención y el lugar de la prensa debiera ser poner luz en la oscuridad. ¿Cuáles son las cosas oscuras, Manucha, que tú atribuyes? Hubo mucha manipulación. Mucho llamar a una persona y decirle a tu compañera y habló, es hora de que hables tú, cuando no había hablado con esa compañera. O sea, también aquí había un manejo, que es un manejo que se conoce, por lo demás, de parte de la prensa. Entonces, ahí hay algo que no me parece tampoco. ¿Me entiendes por qué? ¿Pero tú le crees...? ¿Solo un poco justificación al hecho de fondo, Manucha? O sea, si vamos al hecho de fondo, vamos al hecho de fondo. Y hagan una investigación real y profunda de lo que pasa en todos los canales, en todos los medios, en todos los trabajos. O sea, aquí hay un tema de fondo profundo que tiene que ver con un modo de hacer las cosas. Un modo de cómo se tratan las mujeres. O sea, todo, perdóname. O sea, mostrar a las mujeres en pelota, en todos los programas de farándula, en todos los programas misceláneos de la televisión. Es un uso y un abuso de las mujeres. De usarlas simplemente como un objeto para tener rating a través de que muestran las pechugas, etc. Claro, pero, Manucha, pero el hecho de sentir o de pensar que el reportaje no se hizo de manera correcta, como dice este, justa, o que hubo manipulación, no significa que tú no le creas a las denunciantes. Yo le creo a las denunciantes. Yo le creo. Y creo que Herbal, con dolor, porque todo esto, o sea, la vida no es blanco y negro. No es blanco y negro. Y yo quiero a Herbal. Lo quiero. O sea, creo que los seres humanos son horrorosos y maravillosos. Y Herbal sí tiene una parte luminosa y maravillosa. Yo creo que Herbal está enfermo. Por lo que veo, por lo que me encuentro, por lo que se ha ido abriendo, no solo desde la prensa, sino que desde otros lugares también. Y yo creo, creo, abrazo, solidarizo, y estoy con todas las víctimas de esta situación. Y espero de todo corazón que Herbal de verdad sea capaz de mirar esa parte de él y pueda abordar este tema, desde donde hay que abordarlo, que es un tema de la salud también. Manucha, en Estados Unidos, el caso de Harvey Weinstein, que fue muy conocido, fue el inicio de una cadena, que es lo que tú planteas que debiera ocurrir acá. ¿Tú crees que esta situación que pasa con este director de televisión, a quien tú le tienes mucho afecto y mucho cariño, puede abrir justamente el abanico a que vengan más denuncias en contra de otras personas? Espero que así sea. Espero que así sea de verdad. Porque aquí hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y por supuesto, hay que mirarla en todas sus aristas. En todos sus lugares. ¿Y por qué crees que estas cosas no se denunciaron antes? Yo te insisto en que estoy del lado de las víctimas, absolutamente. ¿Me entiendes? Pero creo que de verdad hay que mirar las cosas en toda su amplitud. ¿Me entendís? Porque también hay una situación de la habilidad de las personas cuando queremos entrar a la televisión, cuando queremos tener un lugar en la televisión. Eso también es algo que yo creo que esta es una gran oportunidad de mirarnos todos. De cómo actuamos frente al poder, de cómo actuamos y cómo nos desenvolvemos frente al poder, lo que estamos dispuestos a callar frente al poder, y cómo funciona el poder también. ¿En este caso se dio eso? ¿Hubo gente en su minuto que por ansias de llegar arriba, o por no querer tener discordia con el poder, cometieron o fueron parte de estos hechos que se denuncian ahora? Yo tengo la impresión de que en Chile, y eso te incluye a ti, a la Cecilia y a todos nosotros, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea ética? De lo que aceptamos, de lo que no aceptamos, de lo que callamos, de lo que es políticamente correcto. Aquí hay un mundo, un mundo feroz que ojalá esto y otras cosas como esta nos permitan como sociedad reflexionar respecto a la ética, respecto a la moral, respecto a lo que estamos dispuestos a hacer o no hacer, por quedarnos en los trabajos que tenemos, por conseguir trabajo. También eso es todo un mundo. Malucha, lo que tú quieres decir, a ver si entiendo bien, es que esto no se quede solamente en una acusación muy mediática que tiene que ver con... Exacto, con Herval Rosano, que a lo mejor si Herval hoy estuviera en la televisión, porque él también es frágil, estaba frágil, o sea, era perfecto, no tenía quien lo protegiera, no teniera nada, y bueno, avanzo y que me parece bien. Me parece bien en la medida que la intención de fondo sea la que te digo. Reflexionemos sobre sociedad, sobre esta sociedad. Esta sociedad, todo el poder abusa, abusa de manera descarnada de todos nosotros. Malucha, tú recién comentabas que estas son cosas que se han hecho en la televisión, que se han hecho antes que otras personas también han hecho cosas de ese estilo y muchas veces he escuchado también de eso. Aperando a los años que tú llevas, además, inserta en ese medio tan masivo y tan importante para muchas personas. ¿Por qué crees tú que este tipo de denuncias antes no se han hecho? ¿Por qué recién ahora salen estas denuncias, siendo que es una práctica que, como tú planteabas hace un rato atrás, se ha hecho y que la ha practicado mucha gente por mucho tiempo? Yo creo que el mundo está cambiando gracias a Dios o a la diosa. El mundo está cambiando, las cosas se están abriendo, porque pasó en Estados Unidos lo que pasó, porque también somos monos para todo. Entonces ahora tenemos que tener nuestro, yo también, aquí en Chile, ojalá que sea a fondo realmente. Yo creo que, bueno, la vida también avanza y hay temas que ya son impresentables. O sea, imagínate lo que acaba de pasar en España. Sí. La manada. ¿Cómo tú te imaginas una cosa así? Y ocurre. Y está lleno de eso. Yo voy, aquí vamos, vamos, vamos al corazón de todo esto. Muy bien. Malucha Pinto, entonces, también con su reflexión respecto a esto que se ha conocido el fin de semana, la denuncia de varias mujeres que han trabajado con el director de teleserie, Herbal Abreu, y que denuncian acosos y abusos sexuales. Muchas gracias, Malucha. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Chao.